Se llevó a cabo la primera gran rumbata de carnaval y Vuelve a la Vida estuvo presente. Alegría, algarabía y diversión fue lo que se estuvo viviendo, que a pesar de que el tiempo no estuvo tan soleado, vaya que nos requemamos. Pato Veloz, el niño que está para candidato a rey infantil del carnaval, llevó al gran homerito y a Chilín y Piquín al lado suyo para poder disfrutar de esta algarabía. Pero, ¿qué nos cuenta? Escúchenlo. Seguimos con los ya candidatos a reyes del carnaval, de este carnaval 2023. Miquillo, Pato, ¿cómo estás? Bien. Ya, tu primera rumbata, ¿estás listo para empezarlo con todo? Sí, un poquito nervioso, pero aquí estamos. ¿Por qué nervios? Si ya estuviste el año pasado con nosotros. Pues, no sé, el nervio que todo el mundo me vea y no sé. Bueno, pero va a ser algo que ya va a ser el pan de cada día, ¿eh? Eso sí, me tengo que ir acostumbrando. Oye, invita a toda la gente que nos vea a través de Vuelvo a la Vida a que no se pierda este gran carnaval de Veracruz. Sí, vengan a participar y se la van a pasar muy chido. Por su parte, Hannah Tioncheu, princesa del carnaval, se mostró agradecida por todas las experiencias que le dejó este princesado. Me deja grandes amistades como tú, personas increíbles que nunca voy a olvidar. Una gran experiencia el carnaval de Veracruz, pero Pollo Pérez Fraga se mostró bien contento por los resultados obtenidos también en esta gran primera rumbata del carnaval 2023. Así es, un gran éxito, mucho turista y eso precisamente era lo que quería nuestra alcaldesa, Patti, que se promocionara en las fechas del carnaval. Traíamos cuatro mantas para que todo el turismo se entere de nuestro próximo carnaval y esperar a todos. Una próxima rumbata, la próxima semana, seguirán habiendo toda esta alegría que se viene ya viviendo. Así es, también son dos comparsas, dos bastoneras, dos batucadas. El próximo sábado a las 11 de la mañana, igualmente salimos de Martí hacia el acuario. Todavía no hay candidata a reinas del carnaval, hay puros reyes y reyes infantiles. Bueno, candidatos. Sí, bueno, inscritos, sí, hay ya muchas que anunciaron que se quieren inscribir la próxima semana, así que todavía tenemos hasta el día 28. Esperamos a cualquier veracruzano o veracruzana para que se anime a ser nuestro rey o reina del carnaval de Veracruz. Muchas gracias, Pollo. A la orden. Chilín y Piquín y Homelito no se salvaron del micrófono de Cher. También de vuelta a la vida, pues así terminamos esta gran rumbata de carnaval. Y bueno, amigos de mi querido Pato, Homelito, Chilín y Piquín, ¿cómo están? Muy felices estando, estamos aquí bailando, disfrutando, conviviendo con la gente en Veracruz, porque solo Veracruz es bello. Bien lo dicen por aquí. Bueno, vámonos de este lado porque Chilín y Piquín, una gira exhaustiva por toda la República Mexicana y tienen tiempo de venir a apoyar a este gran candidato a rey infantil del carnaval. Claro, porque es nuestro amigo Pato y quisimos estar en este momento tan especial para él y esperamos que sea el próximo el rey del carnaval. Que viva el carnaval de Veracruz, familia. El carnaval está de vuelta y con ello también los diseñadores veracruzanos que plasman su talento en cada vestuario. Y uno de los más importantes del estado es mi querido Alberto Montoya. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí andamos, pues, listos para empezar este recorrido. Oye, ya vi que amarraste a Tamal con un candidato, no voy a decirles quién, pero ¿cuáles son las tendencias precisamente que vienen para esta época? Porque año con año, que el carnaval son muchos colores, siempre hay una tendencia. Sí, así es. Bueno, pues, ahorita lo que viene son colores muy fuertes. Muy, o sea, como, por ejemplo, un rojo pero muy intenso, verdes intensos, azules intensos, ya como que dejar un poquito atrás los colores pastelosos. ¿Cuánto te demoras en coser, en pegar, en hacer un vestuario de carnaval? Porque sí se demora mucho tiempo, supongo. Sí, así es, pues, obviamente va dependiendo el diseño, pero normalmente un vestido bordado a mano y todo eso se lleva como un mes, aproximadamente, mes y medio, o hasta te puedes llevar tres meses diseñando solamente un vestuario, pero obviamente, pues, mientras más costuras a mano, pues, es más tardado. Ya lo saben, el próximo sábado 15 de abril, tenemos una cita nuevamente por el boulevard. Para Vuelve a la Vida, el Cherry. ¡Suscríbete al canal!